¡Adiós! 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 ¡Seguiste! ¡El final de la cosa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Parece que no maduramos. Tranquilos chicos, tranquilos. ¡Layó Penelín! ¡Layó Penelín! ¡Layó Penelín! ¡Sea de frente sin vacío! ¡Señor que no fue de peñar! ¡Se piste así! ¡O mal o mal! ¡Va volumen! ¡Va! ¡Va volumen! ¡Dale! ¡Que se oliera hasta el otro cuadro! Un gran favorito de clean! ¡Dale! ¡Dale! ¡Super Dragónball! ¡Dale! 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 ¡SDAY! ¡Dale! 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 ¡Perdón, damos preso! ¡Perdón, damos preso! ¡R.7! ¡Vamos! ¡Nombran, damos, damos preso! ¡No! ¡Perdón, pero P no! ¡Está demasiado cansado! igual diré, igual diré su cara de poker su cara de poker es obligado ¡Gárchate! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. ¿La auto destrucción? No. ¿Otra vez se quiere matar? ¡La auto destrucción! Es un emo. Es un pinche emo. ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! Ya fue ya. Ya está fadido. ¡Pinche payaso del mal! ¡Sumbre el pendejo! ¡Pinche payaso! Los villanos te están salvando el mundo. ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Besame! ¡Besame! ¡Besitos! Este es un honor que confíes en mí. ¡Vamos! 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 ¡Resiguen! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Dile adiós a tu barco! ¡Se acaba esto! ¡Se acaba! ¡Se dispara! ¡Dispare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!